Alberto Núñez Feijó se ha presentado ante los diputados como un candidato fiable de palabra y con principios, que cumple con la Constitución, que representa a la inmensa mayoría de los españoles y que no acepta ni la amnistía ni la autodeterminación. Lo ha dejado claro nada más subir a la tribuna. Que no voy a defender eso porque tengo principios, límites y palabra y sobre todo tengo un deber que no voy a eludir. Como muestra de fuerza, el líder del PP ha estado acompañado por sus presidentes autonómicos y ha ofrecido un gobierno en solitario de su partido, pero con grandes pactos. Dejar atrás los bloques y los bloqueos, garantizar la estabilidad del país y abordar un programa de reformas a través de grandes acuerdos en el conjunto y comunidad por comunidad. Al presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha dirigido para mencionar la anomalía de la falta de entendimiento entre los dos grandes partidos. Seguiré tendiendo la mano hasta que llegue a alguien en su partido con la determinación y el sentido de Estado suficientes para acogerla. Se lo aseguro, señor Sánchez, se lo aseguro. Se ha señalado como el político más sensible al autonomismo y a la importancia de las lenguas oficiales y se ha dirigido a los independentistas catalanes y a los nacionalistas vascos. Jamás les diré que sí a todo, pero no tengo ninguna duda de que Cataluña o el País Vasco les vendría bien un presidente del gobierno que no vaya a engañar a sus ciudadanos. A los partidos de la Cámara les ha pedido recuperar la política integradora. Sé para lo que estoy aquí y sé cuál es mi deber, con su no o con su sí. Es España, es la libertad, es la igualdad, es la dignidad de todos los españoles. Muchas gracias. Tras casi dos horas de discurso, Feijó ha terminado ovacionado por toda la bancada del Partido Popular.